Un trágico accidente de tránsito en la avenida Nicolás de Pierola dejó como resultado el fallecimiento de una persona. El incidente ocurrió cerca de las 4 de la tarde del miércoles cuando Mariano Sánchez Julca, un trabajador del área de servicios generales de la Municipalidad Provincial de Trujillo, cruzaba la avenida para regresar a su hogar y fue impactado por un colectivo que cubre la ruta La Esperanza-Trujillo. El impacto fue tan fuerte que la víctima cayó varios metros más adelante y quedó tendida en la pista. El personal de Serenazgo llegó al lugar así como los bomberos, quienes trasladaron al hombre de 63 años al Hospital Regional Docente. Sin embargo, minutos después, debido a la gravedad de su estado de salud, lamentablemente falleció. Su ex esposa, visiblemente dolida, mencionó que ese mismo día Mariano había asistido al entierro de su tío. Según ayer, justamente, había sido al entierro de su tío que había muerto y lo vimos ahí y nos dijo, vayan, vayan ustedes, hijo, y yo ya me voy a mi trabajo, tengo que firmar. Y nos pedimos, pues nos hizo así, con su manito, así, chao, y se fue. Y nos fuimos al entierro, regresamos y él llamaron. El vigilante de él, donde trabaja, nos avisó diciendo que vayamos al hospital porque él había atropellado un carro. Ha sido muy bueno para mí, para mis hijos. Nunca lo voy a olvidar. Tal el tiempo que hemos estado separados, yo nunca le he desplazado. Él ha sido un buen padre para sus hijos. Nos ha dejado solos. Siempre hemos estado ahí con él, a pesar que él se fue de acá. Sus amigos y familiares agregaron que era conocido como el Gordo Sánchez y destacaron su experiencia laboral de más de 30 años en la municipalidad, además de su oficio como carpintero. Sí, yo ya era carpintero. Sí, soy carpintero. ¿Y siempre se ha recorrido a su trabajo? ¿Nunca le pasaba nada? No, a veces lo llevaba a su hijo, a su trabajo. Y así, ya se ha estado, como ya también se alejó un poco de nosotros, ya casi no lo hemos visto él. Sí. ¿Y él trabajaba para la municipalidad? Sí, para la municipalidad, en servicios generales. El conductor del colectivo fue llevado a la comisaría del Alambre para los procedimientos correspondientes. En esta avenida, evidentemente peligrosa, se aprecia cómo vehículos particulares, combis y microbuses circulan a excesiva velocidad. Se espera que las autoridades tomen medidas urgentes para abordar esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!